Gracias. Espero que conversen de una vez. Magnet. Amigo. Está bien, tienes razón. No sé qué decirte. Magnet. Hemos pasado por muchas cosas. Primero fue la muerte de mis padres, luego Nihan. Que sobrevivimos a eso porque nos teníamos el uno al otro. Deberíamos seguir unidos. Qué lindas palabras dices. Y ya que estás tan consciente de eso, entonces dime por qué me mentiste. Si somos tan cercanos, ¿por qué demoraste tanto en venir y decirme la verdad?